Una plataforma de sondeo China ha completado una serie de pruebas submarinas y ha regresado con éxito a la ciudad de Tallinn. Durante la expedición de tres semanas, la plataforma de sexta generación semisumergible examinó sus funciones y sus niveles de actuación a diferentes profundidades. Con 100 metros de largo y 70 de ancho, casi el tamaño de un campo de fútbol, puede sumergirse 1,500 metros en el mar y perforar hasta más de 9,000 metros. Gracias.